Para defenderte no tienes que dañar a nadie más, pero sí defiéndete. Bañado en lágrimas, Juan Rivera terminó su tan esperada conferencia de prensa el día de ayer. Yo nunca he pedido una indemnización, jamás. Y no son 300 mil dólares. En realidad no sé ni cuánto es el número. En el 2013 se me pagaban 682 dólares la quincena del trabajo que yo criara. Según Juan, una de las negociaciones que realizó en nombre de Jenny Rivera Enterprises fue los derechos de la serie Mariposa de Barrio que transmitió Telemundo y por la que aún no ha sido remunerado por completo por el fideicomiso. ¿Juan eres satero? No. ¿Me aproveché de mis sobrinos? No. Pero aún le pido perdón a mi hermana porque en algo tuve que haber fallado.